Ya tengo Muy buenas tardes amigos Miren aquí Mostrándoles un poquito de lo que Vamos a comer Unos ricos pescados Recién saliditos del Del agua, del río Tienen el smoker Bien sabrosos Estoy compartiéndoles Este video para que Vean lo que Se va a comer Bien fresquecitos Apenas tiene que como una media hora Una hora que lo sacaron Así es amigos Ahí está Ahí vamos a seguir haciendo los pescaditos Ya les mostraremos cuando ya salgan Miren que bonito Que bonito santito La virgencita Santito No sé cómo se llama Este santito Sanjuda Oh Sanjuda Bueno verdad pues Todos comentamos un error Miren aquí estoy Viene a visitar aquí Un ratito a mi hermano Quiero mostrarles aquí Lo que él tiene aquí en su casa Sus santitos A él le gusta tener mucho Virgencita Virgencita Miren que bonito Acabamos a mostrarles un ratito aquí A los niñitos Que tiene aquí Los niñitos dioses Miren Bien bonitos Tiene tres Tres niñitos dioses Qué hermosos Qué hermosos Qué lindos Y pues aquí nos invitó A su casa Y pues Ahí él ya puso unos pescados Como les mostré Ahí van a estar los pescaditos Y quería compartirles un poquito De aquí De su casa también Que tiene muchos Muchos Cositos Muchos animalitos A él le encanta mucho También todo eso de Animalitos Virgencitas Todo eso Como ven miren Él tiene todo Ya sus Sus cosas Sus jarrones Ahí vamos a mostrarle su cocina Tengo permiso Le pedí permiso Antes de poder grabar Como ya saben Al que no sea mi casa Tenemos que pedir permiso Y Ahí él tiene todas sus decoraciones Qué bonitos A él le gusta La cena Miren Un bonito cuadro Aquí mostrándoles un poquito De lo que él tiene Allá miren Los cuernos Nunones Que tiene Un elk Y así está Está todo aquí Acá vamos a mostrarle Más Animales Que él tiene Viene a visitar Lo dije Déjame Mostrarles un poquito De tus cosas Que tienes aquí De tus animalitos Miren Miren Bastantes Bastantes animalitos Ahí tienen La entrada De su puerta Su Santito Uy Miren Miren Venaditos Tiene tan hermosos Cristal, ese cristal también hermoso, si ese es de cristal, miren amigos, déjame enseñarles lo que tienes, todas tus, tus cositas que tienes aquí en tu casa, miren, aquí lleguen más santitos, mis sobrinas, en sus 15 años, los montitos que tienes, ahí disculpen, lo hago con mala cosa, nomás que quería mostrarles aquí, todos sus cuadros, no por presumir ni nada, nada más que, me gusta porque tiene muchas, muchas cositas, miren, ahí tiene sus encantitos, miren aquí, esos venaditos todas sus cositas que tiene aquí bien hermosas ahí está mi sobrinita la hija de mi hermano tan chula ahí seguimos mostrándoles las cositas que él tiene aquí voy a ir a andar descansando porque pues él ahí tienen fotos verdad ni le pedí pero yo no se podía grabar las fotos todo este para los que saben leer inglés no sé las decoraciones todo todas las cositas que tiene y pues ahí estamos ahí está todo lo que les quería compartir y enseñar y bonitos que el tigre que tiene ahí arriba ya sé que se ve a su sencilla pero se ve bien bonito de la entrada de su casa y mira bien bonito yo sé que a muchos no les gusta verdad pero pues aquí sí nos gusta mucho todos los animalitos ellos se arreglaron aquí florecitas mamacita linda que está allá así está todo pues ojalá les haya gustado este video y pues ahorita que salgan los pescaditos a ver les vamos a mostrar y si no como quiera pues ahí estamos pues así quedaron ya los pescaditos listos para deleitarlos miren qué rico qué sabroso se miren acercarlo más vamos a hacer abrir un poquito con las pinzas yo creo que estas son las pinzitas miren les voy a enseñar aquí este su cebollita tiene su cebollita adentro miren está bien cocidito la cebollita no se ve que pero la cebollita está cocidita bien cocidita miren ya están bien doraditos bien ricos ya están listos para aquí ya se lo se lo coman ya y pues así les gusta cociditos no les gusta tan dorados porque luego se ponen muy duros y pues así lo vamos a comer y pues aquí está el final de este video y este es lo que se les pudo enseñar aquí vine a visitar a mi hermano ya tenía mucho tiempo que no lo visitaba y vine a verlo y ahí les enseñe un poquito de los decoraciones que tiene en su casa y pues no quiero ofender a nadie es para mostrarles un poquito de lo que tiene él y este lo que a él le gusta verdad sus cuadros sus virgencitas sus santitos y no es para ofender a nadie no es para mostrarles verdad lo que las cositas que tiene pues gracias y bendiciones y saluditos para todos me despido miren pues aquí les vamos a enseñar unas casitas que aquí hay por aquí en halloween la gente que arregla casi no se vio casi no se vio ya estábamos unos pasos vamos a ir a visitar y ya es noche ya es noche ya es noche llevamos para casita vine a visitar a mi hermano como vieron y ya me había despedido pero miramos que había casas así con lucecitas arregladas pues y dice mi niña mi niño vamos a probar un poquito pues y vamos a mostrarles un poquito de lo que hay miren esta es para atrás si puedes sobre grabar si si miren aquí hay otra está acá en el 1 en el 1 no en el 2 en el 3 en el 3 en el 2 en el 3 en el 2 se ve grueso el 2 en el 3 en el 2 en el 3 Y aquí es donde íbamos a venir a Y aquí es donde traigo a meninos que te pidan dulces. A ver, todavía estamos pensando.